¿Qué es lo que se está haciendo? La propuesta es de homologar el monto de salarios que se deducen en el SAT para afectar el ISR con el salario que se reporta al IMSS para el pago de cuotas obreras patronales. ¿Cuál es la diferencia? No es que los empresarios estemos haciendo por ahí trampas como se ha filtrado. La diferencia es que hay algunas prestaciones no monetarias que se deducen de los impuestos, se deducen de ISR, pero no se reportan como salario base de cotización al Seguro Social. Esta es la diferencia. Por ejemplo, despensas, bonos de despensas, pues no lo vas a poner para que sobre esa base pagues las cuotas obreras patronales. El impacto es total, no nada más es a los industriales, es a cualquier empresario. Sabemos que hay una cantidad enorme de informalidad, es prácticamente el 50% de la economía o más del 50% se mueve en la informalidad. Y no creemos nosotros que afectando a la parte empresarial que sí es ordenada y que sí vive dentro de las formalidades, cómo se van a solucionar los problemas del Seguro Social.